¿Qué tienes ahí? Aquí en esta caja... ¡Pesecitos! ¡El día llegó! ¡Hoy es mi fiesta de cumpleaños! ¿Cómo te la has pasado? ¡Muy bien! ¡Iba a haber un evento! ¿De qué? No sé, no me han dicho nada. ¡Oye, pero ya está lloviendo! ¡Hola, pesecitos! ¿Qué gustó verlos de nuevo? El día de hoy yo estoy muy feliz, porque ya casi cumplió 8 años. ¡8 años! ¡Ya estoy bien grande! Y estamos organizando una fiesta con la temática de Mario Bros. Ajá, porque está muy de moda, ¿verdad? Está muy de moda, está muy cool y muy divertido. Entonces ustedes me van a acompañar en los preparativos, como mi feliz fiesta y todo eso. Ok, pues vamos a apurarnos. ¡Vamos! ¿Quieres contarnos qué estás haciendo? Ahorita les estoy poniendo pegamento y textura a las patitas. ¿Quieren? Agarramos un papelito. Ajá. Y así lo vamos a, pues, arrugar. ¿Para qué? Para darle textura. Por ejemplo, le vamos a poner aquí en la colega. ¿Y eso es para que quede textura como la piel de una...? Tortuga. Porque Bowser es una gran tortuga mala. La tortuga más poderosa del mundo. Miren, vean, no sé si se alcanza a ver, aquí ya se ve la textura así como arrugadita de aquí, de esta parte que es un bracito. Y le pusimos aquí unas bolitas de papel para que sean unas bolitas que trae en su pulsera. Ahora vamos a pintar la piñata, como pueden ver. Ya vamos muy avanzadas. Miren lo que les explicábamos de la textura. Ya que les pusimos como papelito, ahorita les dijimos para que pareciera como... Textura de tortuga, arrugada. Ajá. O sea, como texturita de piel como arrugadita. Ajá. Y ahorita la estamos pintando. Ya pintamos la parte de atrás, déjselas en serio. Esa parte del cuerpo va a ir pintada, otras van a llevar papelitos, otra va a llevar foamy. Muy emocionada, porque vamos a decorar nuestros vasitos, bueno, mis vasitos. Las voy a contar. Primero les vamos a decir, les traemos la actualización de la piñata. Ya solo falta un poquito de dinero por aquí, pero ya la acabamos hoy, 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 hoy. Y ahorita, miren, compramos estos vasitos para darle a todos los invitados de Nati. Por ahí está Nati con Mario. Y miren, van así con popote. Sí. Para no ser desechables y así se lo pueda llevar cada quien a su casita. Y trajimos stickers para decorar los vasitos. Así es, y Nati me va a ayudar, ¿verdad? Sí. Enséñanos los stickers. Los stickers. En los stickers están Luigi, Mario, Yoshi, Toad. Miren, por acá está la corona de Nati. Unas crayolas. Se preguntarán, ¿por qué crayolas? Porque, vean, abajo de las crayolas, libros para colorear, porque les vamos a dar a cada uno de los invitados. Libros para colorear, así. Ahí está Peach. Ahí está Luis. ¡Ay, yo quiero un teto! Y unos crayolitas. Y... ¿Esto qué es? Entonces, estas son las bolsas de dulces, las rosas, o sea, de Peach, van a ser para las niñas. Y estos, todos estos, van a ser para los niños. Niños y niñas. O como quieran, si hay una niña que quiera la de Mario, no se la puede quedar. Y si hay un niño que quiera la de Peach, ¡adelante! ¿Quieres enseñar algo más? ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? Aquí en esta caja, tengo como, donde va a estar un, como, para decorar un pastel. Que lo mandamos a hacer para que diga Natalia y ocho, porque voy a comer ocho años. Oye, Nati. ¿Cuándo? ¿Hubieras preferido comprar todo o hacerlo tú? No, hacerlo yo. Porque había unas piñatas de Bowser que no me gustaban tanto y al final las hizo... ¡Lamón! Mi mamá. Sí, la hicimos juntitas, ¿verdad? Sí. La mayoría lo hizo mi mamá, pero yo todavía la ayudé un poquito. Miren, lo que les decía Nati es que de esta mitad más falta ponerle la orillita... Ajá. Café. Ay, esta orillita salió muy toblada. Esta orillita. Mejecitos, el día llegó. Hoy es mi fiesta de cumpleaños. Venga. Sí, vamos a ver. Sí, acompáñenme. En esta mesa tenemos los bolseros. Estos sí son los bolseros, ¿no? Son unos centros de mesa con botanitas. Unas cajitas con botanitas y aquí tenemos a las plantas carnívoras con más papitas. Y por estos bolseros le quiero agradecer a mi tía Vanny porque ella los hizo. ¡Bravo! Vamos por aquí, aquí los hay. Aquí se van a poder tomar unas fotitos bien bonitas. Aquí está Peach, Mario, unas decoraciones, globitos. Y aquí tenemos libros para colorear y también crayolas. Tenemos bolsas con dulces para los niños. O si quieren niñas de estos, pues sí, pero hay de niños y niñas. También aquí vamos a poner los regalos. ¡Y la piñata! Que es la que les estamos enseñando que hizo mi nueva. ¡Y por acá está mi castillo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya tuve. ¡Y como me desfalo! Y... ¡Sí! Está rosola. ¡Ja, ja, ja! Y ahí está mi primita Natau. Ya sabe caminar, ¿verdad? En el video cuando le enseñamos a gatear, ya camina. ¡Ay, aquí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como en los viejos tiempos, pecesitos. Si vieron mi video en Gaby la casa de muñecas de mi fiesta Van a ver que hicimos un brindis También vamos a hacer un brindis hoy A ver Vamos a jugar al juego de las sillas Vamos a pararnos Hay que rogar ¡Sacos! Llegó el momento de... ¡La espiñata! ¡Una, dos, tres! ¿Cómo te la has pasado? ¡Muy bien! ¡Iba a ver un evento! ¿De qué? No sé No me han dicho nada ¡No sé! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Rapi! 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 ¿Qué tal tu fiesta? ¡Muy divertida! ¡Oye! ¡Pero ya está lloviendo! ¿Ven? ¿Ven esas gotas? ¿Los mojamos en la lluvia juntas? ¡Va! ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡Vuelta! ¡Rapi! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Le está picando! ¡A luvia! ¡A luvia! ¡A luvia! ¡No! Gracias por ver el video.